Uno busca siempre ese programa, ese rating fabuloso que revienta la pantalla Sabe que la lucha es tonta y trucha, pero lucha y se desgarra inventando nuevas timbas Uno ya cortó esta mandarina sin su afán de ganador Rifa va perdiendo hasta entender que otro se llevó el televisor Premios del programa que uno alcanza al pesar en la balanza la mitad de algún melo Harto de querer y no tener tu programón Si yo pudiera en mi canal, tenerte junto a mi Si yo pudiera como vos, gustar y conducir Es posible que esos bobos que critican como niños les cerraran muchas puertas Sin pensar a ciencia cierta, que mejor dejarla abierta por si tengo que salir Bueno, Geraldine, no te pongas así, no es para tanto ¿Sabes que no cantas tan mal? Cántalo otra vez, Sof ¿Sí? Dale Dale Si yo pudiera en mi canal, tenerte junto a mi Si yo pudiera como vos, gustar y conducir Es posible que esos bobos que critican como niños les cerraran muchas puertas Sin pensar a ciencia cierta, que mejor dejarla abierta por si tengo que salir Bien, 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 bien ¡Bien, bien, Geraldine!